muy buenos días el día de hoy vamos a hacer a Lisa Simpson así que no esperemos más y comencemos primero vamos a empezar por la parte superior que va a ser el pelo, el pelo sabemos que viene por forma de puntas, venimos acá, venimos acá, acá también, hacemos esta secuencia que es de forma muy rápida, yo creo que no tiene ninguna complicación, venimos primero hacer el pelo, venimos acá y por acá hacemos una florecita que vamos a poner a Lisa para decorarle un poquito el pelo, entonces venimos, hacemos esta leve florecita, luego los pétalos, luego venimos y hacemos un ojo, venimos hacemos un ojo hasta acá, venimos hacemos el otro venimos acá, terminamos y luego venimos acá, venimos acá, ya tenemos la mirada, rellenamos tenemos algo muy importante que es los ojos, hacemos la primera pestaña, la otra, la otra, la otra y la otra por aquí hacemos otra, 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 por este lado, vamos a completar el pelito, venimos acá, 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 venimos acá y terminamos acá nos queda algo muy fácil que es la boca, entonces primero, perdón la nariz, la hacemos, venimos con la parte de la boca y nos venimos hasta acá, hasta el extremo, hacemos el guiño de la boca, luego la parte de abajo de la boquita, venimos hasta acá completamos la parte de atrás y la orejita que viene casi a la altura de la boca, venimos con esta muestrica hasta acá y ya para adornar, pues vamos a hacerles un pequeño collar, alisa, venimos acá, acá, acá y hasta acá y ya hacemos la parte del cuerpecillo terminamos acá terminamos acá y listo, eso fue todo muchachos, espero que les haya gustado que este, esta elisa Simpson de una forma muy fácil, muy rápida bueno, que tengan un feliz día, que lo disfruten, hasta luego